LUCÍA Lucía hace dos años que la trajimos de China, es una niña china. Ella cuando la trajimos a España era percepción de luz. Eso se traduce en que solamente ve bultos. Al ser un tema de cataratas congénitas complicadillo, con desprendimiento de retina, en la seguridad social no se hacían cargo de esta situación. Para ellos era bastante complicado. Entonces se quedó así. Empezamos a mirar a los médicos, pero ninguno se atrevía. Eso ha pasado hasta hace dos años. Conocimos la IMO gracias a unos amigos que también tienen una niña adoptada india, de la India, Sumi. Entonces ellos nos comentaron bien un poco el caso de Lucía y nos comentaron venir hacia aquí. Ya insistiendo en este matrimonio, vinimos aquí a hacer una consulta con nuestra cuenta. Entonces, bueno, le vio al Dr. Coskostegui, con la Dra. Nieto, vieron que era un tema bastante complicado, eh. Muy, muy, muy difícil. Pero bueno, pues sí que ellos se animaron, nos animaron también a nosotros, que había un poquito de esperanza. Pero toda esa operación, a ser por lo privado, era 9.000 euros. 9.000 euros que era imposible pagarlo, ¿no? Entonces, pues, José, un amigo que tenemos periodista, pues le comentamos el caso y dijo, bueno, pues vamos a intentar, a ver, si hacemos un blog, para hacer la recaudación, ¿no? Se nos ocurrió la idea del blog este, para hacer un poco de recaudación, pues por redes sociales, de gente que había visto el documental, aprovechando esto, tal. Y nada, pues hicimos la web esta, ojosdelucía.wordpress.com, y empezamos a moverlo por ahí, ¿no? Entonces lo que pasó, que fue muy curioso, que etiquetamos en Twitter a Limo. No, a Limo, vamos, aquí. En plan, a ver si nos ayudáis a difundir esto, tal. Y claro, se ve que lo vieron ellos, bueno, vosotros, ¿no? Y dijeron, ostras, pues esta familia a lo mejor se puede acoger al programa Operación Visión, ¿no? Que es este entre Caritas, Cataluña y Limo, ¿no? Que ayuda a financiar completamente este tipo de operaciones. Y, pues, empezaron a tal, hicieron el informe social de Caritas Pamplona para ellos, tal, y al final, pues, salió que sí. O sea, y la web que empezó como recaudación de dinero para esto, pues al final dijimos, ya no hace falta que nadie dé nada, pero ya que tenemos la web, pues, vamos contando un poco la operación. Pues, ayer fue la operación y escribí un poquito cómo había sido. Se hace una vida normal, no se da golpes en el ojo, y evite darse golpes en un poco más. Decidimos hacer lo que se llama la ensectomía, que es la extracción del cristalino por la parte posterior del ojo y extraímos todo el material opaco y descubrimos lo que ya habíamos visto por ecografía, que tenía un pliegue retiniano muy grande y que, por tanto, tendría poca visión, pero que probablemente mejoraría algo su visión. El paciente en el posoperatorio ha tenido una buena evolución y actualmente está pendiente de volverla a examinar y corregirle su graduación para poder obtener ciertos grados de visión. Estoy, pues, súper agradecida a Laura y luego a la Imo. A la Imo y al doctor Corsca hasta aquí, que, vamos, chapo. Para nosotros, para toda la familia, nos ha cambiado la vida. Porque de ver lo que son bultos que ahora pueda haber, pues... Don Borja costa aquí, que para mí, vamos, uff... Hoy le he dicho, es que has hecho un milagro. Y dice, no, milagro no. Digo, bueno, tú no lo verás como un milagro para mi, que para nosotros es un milagro. Un auténtico milagro, chica, que vea.